¿Cómo vamos a vivir en este país de esta gente del orto? Y encima estas caraduras se van y se postulan como la gente me sigue. Ustedes no tienen vergüenza. Y los que lo siguen, que en muchos casos es gente inteligente, son cómplices. Ustedes son los que votan a Cristina, son cómplices. Ustedes son los que van y le dan el arma para que salga a robar. Ustedes son cómplices. Ustedes son partícipes necesarios para el delito. La guita que falta, los miles de millones que se llevaron, son por ustedes, partícipes necesarios del delito. Ustedes, como cuando dice, mató a la mujer, y la suegra miraba a ver si venía el patrullo. Es partícipes necesarios del delito. Y estos sinvergüenzas, que mataron mucha gente, mataron chicos en los hospitales que le robaron el pulmotor, le robaron los colegios, toda la plata que se robaron los Kirchner, se la robaron a usted y a mí. Pero peor, se la robaron a los pobres. La gente inunda. Ahora cuando hablamos del gracioso de Scioli, la gente que está bajo el agua ahora, con el culo bajo el agua, es porque el gracioso andaba culeándose a las modelos y nunca hizo la tercer capa de asfalto, los caños que faltan, toda la guita que se afanaron, las mentiras. ¿Se acuerda usted del tren bala? ¿Se acuerda de la isla de Marchi? ¿Se acuerda de la cantidad de pavadas que se dijeron en cadena nacional, esa misma mujer? Cuando escrachó la inmobiliaria de Vedrano, cuando habló del abuelito que le dio 10 dólares, abuelo Marrete, se cagaban todas risas, los aplaudidores moró, todos los arcahuetes que tenía en primera fila. Moró en la lista de crítica, moró en la lista de crítica, y fue rajado del radicalismo. Igual le pusieron lejos, ¿eh? ¿Qué le habrá dicho a Cristina? Te traigo los votos radicales, pero si se le murió el abuelo, que era el único que lo votaba. Si lo detestamos, amoró en el radicalismo. Es mala palabra el radicalismo. Entonces, sinceramente, es una lista como un papillón de los exilados. ¿Viste cuando hacían en las cárceles la lista de los que se van a fugar? Es la lista de esta gente. Por eso a mí me indigna, porque realmente me parece una falta de respeto muy grande a la democracia tener gente sospechada en la lista. Me parece una falta de respeto a la democracia y a la dignidad. Me parece que así no queríamos un país. Y a Mauricio Macri, que prometió cambiemos, flaco, te falló. No tenés bola para cambiar. Realmente tus tiempos no son los del hambre. La gente tiene que comer mañana. Viste que la inflación subió. Sí, pero... No importa. Después te lo discutimos. No importa. No, pero subió. No bajó. No bajó el mes pasado. Este todavía no está el número. Ya está el número. 1.8. No, no es tan... 1.7, 2.8. No, no salió los primeros días del mes que viene. ¿Qué te aportá? No, yo te apuesto que va a ser el 1.4, 1.5. Que va a ser un poco más alta, 1.7. No, no, no. Bueno, tira. Listo. Olidate, es azúcar. Mirá, te lo siento. Te puedo decir hasta que subió. Ellos dicen que son verduras y frutas, leche, los lácteos y azúcar. Eso se lo comento. ¿No le da vergüenza a ellos decir eso? Sí. ¿No le da vergüenza? Son caladuras igual que Cristina. ¿No le dan vergüenza decir al presidente que subió el lácteo? ¿No le da vergüenza al supermercado? ¿Qué come? ¿Mierda? ¿No sabe lo que gastamos para llegar a fin de mes? ¿No sabe cómo está viviendo su pueblo? ¿Hambreado? ¿El presidente? ¿No sabe que la cancha de fútbol llena es el producto de la inoperancia de él? Yo, la verdad, pensé que era otra cosa. Yo me jugué a defenderlo, no por él, porque a mí la verdad es que me importa un carajo. Por la democracia y para que pelee con... No pelea contra la corrupción. No bajan los precios. No es guitarrero. No hace un carajo. Va a hacer actos y dice, cambiemos, cambiemos, vamos a cambiarle, hablé de vos, de vos. Pero este pibe tiene ni idea de lo que es un reloj. ¿Sabe cuáles son los tiempos de la justicia, los tiempos del hambre, los tiempos de las necesidades, los tiempos de la gente? Un pibe que se preocupa más. Por si hay fútbol. Se preocupaban por recibir a cinco periodistas de espectáculo. Mirá las reuniones importantes que tiene. Cinco periodistas de espectáculo y al coso de la selección. Al entrenador de la selección. Este pibe, ¿a qué está jugando? ¿Qué hizo la Casa Rosada? El cuarto de juego, poner el trencito Markling para que juegue y se distraiga. Nosotros, mirá que tenemos sobredosis de presidentes pelotudos. Yo pensé que con De La Rúa se habían extinguido. Pero viejo, pongan los huevos arriba de la mesa. El otro día hablé con Montenegro. Gracias a Dios, Guillermo Montenegro se incorpora a la provincia. Un tipo con bola. Ritondo, Montenegro. La gobernadora está mostrando las piernas y jugando a la pollera corta y haciendo de nena boba. La gobernadora tendría que estar a la altura de las circunstancias. Matan 10 personas por día por la inseguridad. Y la gobernadora sigue con una sonrisita. ¿Sabes qué? Estoy harto de esperar el gesto como en el truco. Cuando hablaba sábato, todos esperábamos el gesto. A ver qué decía, no decía nada. Entonces decíamos, viste, el maestro se calla. Porque cuando de la Rúa, tiene cara de boludo, pero no es ningún boludo. Sí, era un boludo. Por lo general se dice, tomates en lata. Adentro hay tomates en lata. ¿No? Y con este decíamos, ojo, que no es ningún boludo. Bueno, demóstrámelo, porque hasta ahora vengo pensando lo contrario. Nico. Bueno, en materia deportiva hay mucho por contar, porque la fecha tiene todavía guardado seguramente los partidos más importantes para hoy y para mañana. Hoy se estará definiendo el tema del descenso. Hoy hay equipos como Aldocibi, como Olimpo, como Huracán, como Temperley, que van a estar intentando zafar del último cupo que queda para no jugar en la B el próximo campeonato. ¿Quién está peor de todos ellos? Y hoy es muy relativo, porque, por ejemplo, Temperley es el que más difícil está, pero si gana Zafa, Aldocibi y Olimpo están complicados, pero juegan entre ellos. Entonces, es difícil pronosticar. Uno cree que Huracán es el que tiene todo para terminar zafando. Huracán que hoy juega con Belgrano a las 20.15, con empatar ya no depende de nadie. Y tampoco se puede ir al descenso y a lo sumo lo que le puede pasar a Huracán como aspecto negativo es tener que ir a jugar un desempate. Pero bueno, insisto, hoy partidos muy importantes para saber quién permanece en la categoría y quién desciende. Aldocibi y Olimpo, 20.15. Vélez-Temperley, 20.15. Huracán-Belgrano, 20.15. Atento con Vélez que me dijeron que hay, entre comillas, fuga de jugadores. Y que tal vez hoy presente un equipo con algunas bajas impensadas. Lo cual hablaría mal de los jugadores que serían poco profesionales, no respetan el contrato y se van antes por tener arreglada ya su continuidad. ¿Lo echaron a Capagones? No, no lo echaron, no lo echaron. Vamos a ver si esto se termina confirmando o no, pero es uno de los temas. Y mañana, martes, se definen todos los ingresos a las diferentes copas. Solamente River ya tiene asegurado el lugar en la Copa Libertadores 2018. Boca también, lógicamente, por ser el campeón. Pero después, estará jugando Estudiantes con Quilmes a las 6 de la tarde. Ni hubo el Godoy Cruz a las 6 de la tarde. Aquí ya no hay chance de copa. Independiente, que si gana se mete, 20.10. Y San Lorenzo en Córdoba frente a Talleres, 20.10. Por eso te digo, un fin de semana tranquilo, que tuvo el gran festejo de Boca. La actuación de River. Pero lo fuerte en el fútbol argentino en esta última fecha, se juega entre hoy con el descenso y mañana con la clasificación a las copas. Che, Luis, ¿viste que lo mataron? Hay que fijar. Sí. Babi, le pido a los oyentes de todo corazón que no me escriban a mí para mandarte mensajes a vos. Que te manden mensajes a vos. Porque una cosa es estar en el programa todos juntos y otra cosa... Dice Jorge Montiel, ¿no? Comenta, por Dios, está bien que no le guste Cristina, pero el odio que le tiene es... Sí, es verdad eso. Que una mujer, como lo es, usted hable con tanto... No, pero no habla, Belén, hablo yo. Por lo menos aprende a escuchar, hermano. Ya que no sabe votar, escuchá. Bueno, sí, la verdad que yo les quiero decir, con todo respeto, la odio. La odio. Me la hizo mucho mal en la Argentina, se fanó todo, la odio. ¿Qué querés que te diga que la quiero? La odio. Por más que me pinten los teatros, que me censuren, que me rompan el auto, la odio. ¿Qué querés? Ponérmelo por el culo, que la quieras. La odio. La detesto. Nunca vi un gobierno más nefasto que los quienes en la Argentina. Y mirá que de la Rúa nos dejó una revolución. Pero tuvo la dignidad de irse dos años antes. Pero estos todavía se representan para llevarse lo que quieran. Sí, las odio. ¿Quién quiere que te diga? Son feos. Son feos. Son feos. Son feos. Si hubiera sido lindos, los quería. Son horribles. Viste, encima de todo son feos. Más feos que la mierda. Parecen renacuajos. Pero porque la maldad viene de adentro. Viste, ¿cómo le llamamos los bichos esos que hay en México, que salen del barro, viste, que vienen del barro en el agua? Ah, sí. Los renacuajos. Horribles. No le podés perdonar nada, porque yo... Horribles. Te cuento algo. Hay una fiscal, Georgina Pairola. ¿Sabés qué pasó? No. Bueno. La fiscal Georgina Pairola... Esto salió... ¿Quién cantaba en una bailanda? Dejó presa a una mujer policía porque se tiroteó dentro de su casa con los ladrones. Dijo que era exceso en legítima defensa. Es una mujer policía. Le entran ladrones y se tiroteó con ellos. Bueno, mientras sigamos así... Y con esta Pairola seguimos con los choros bailando en la casa. Georgina Pairola. Hay que dar el nombre. Georgina Pairola. Debe ser K. Debe ser K. Es más, te digo, me imagino a quién se parece. ¿Querés que te diga? A la sobrina de Cristina. Habría que sacar a... A Mercado. Tenías que conseguir la... Mercado, ¿no? ¿Cómo se escribe Georgina Pairola? Mirá, te juro por Dios. Acuérdate que se parece a la sobrina de... Pairola. Pairola, acá está. Pairola. Georgina Pairola fiscal. Te lo muestro. A ver. ¿Dónde es esta? Y no ven. Son todas iguales. ¿Ves? Ah, no, espera. No, no. Ah, esta no llegó por... Georgina Pairola. Y ahí está. ¿La ponés en 678? Es panelita. Antiojo con armazón negro grande. Son todas iguales. Y allá está escrito en tele. Gracias.